Hola gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a por fin ya la información oficial con un artículo oficial de Riot Games que es el que estáis viendo aquí de fondo, obviamente os lo dejaré en la descripción y todo y tenemos la información oficial sobre lo que van a hacer en el parche 12.10, concretamente estos famosos cambios porque hay mucho daño en el League of Legends y todo el rollo entonces este artículo como siempre es gigante, ya veis aquí que hay mucho texto, yo os voy a resumir lo importante que podríamos decir que son cuatro líneas realmente y os daré mi opinión al respecto, recordad si os gusta mucho el vídeo que le podéis dar un pedazo de like a ver si vamos a 3000 por ejemplo en 24 horas que estaría genial y por supuesto que este mismo enlace, este mismo artículo mejor dicho que estáis viendo aquí pero os dejaré el enlace en la descripción como os he comentado antes entonces que es lo que van a cambiar, básicamente van a meter más vida, más vida por nivel, es decir que a medida que tú vayas subiendo levels pues que gane todavía más vida que antes el campeón, más armadura por nivel y más resistencia mágica por nivel, es decir que las estadísticas base al fin y al cabo de los campeones van a estar bufadas, bueno concretamente lo que sería la vida y las resistencias que los campeones tienen y entonces que es lo que se espera de esta versión con estos cuatro cambios principales, pues básicamente lo describen en estas cuatro líneas uno, los jugadores sentirán que sus campeones infligen y reciben menos daño, aquí no se explica del todo claro lo que van a hacer en este artículo pero bueno hay gente que ya ha intentado sacar números por otras cosas de por ahí, también dicen que las penetraciones del juego penetración mágica, penetración de armadura y tal se van a reducir, bueno varias cosas, por lo que tú al final vas a tener un campeón que pega menos y que recibe menos daño porque las estadísticas base de armadura tal y cual que os acabo de comentar antes están bufadas lo siguiente, los campeones de daño explosivo tendrán que emplear más recursos o sacar más ventaja al rival para conseguir asesinatos rápidos por ejemplo un Zed, que sería un claro ejemplo, ahora tú vas a tener que gastar en teoría pues la ultimate y la sombra meter dos o tres shurikens para poder matar al rival, esa es la teoría, que es lo que va a pasar pues ya lo veremos os digo esto porque Zed ahora mismo pilla medio ítem, te hace WQE, Wauto y es que te mata prácticamente pues ahora digamos que Zed se va a tener que rascar un poquito más la cabeza más cosas, habrá mayores oportunidades de contraataque, esto es lógico si tú no puedes burstear a alguien y se te queda uno de vida y tal, pues el tío tiene más chances de poder liártela e intentar matarte a ti o por lo menos sobrevivir a la situación y los combates de equipo y escaramuzas durarán más, también es lógico si tú no banchoteas a la gente pues en teoría esto va a durar bastante más todo esto es lógico, si tú pegas menos y los otros aguantan más pues obviamente esto es un desenlace o una consecuencia de todo esto a destacar chicos porque mucha gente ha dicho esto tampoco es tan importante ¿vale? ¿por qué? porque lo han vendido como un cambio ultra relevante, un cambio súper importante y claro cuando Riot suele hablar de cambios ultra importantes suelen ser estos cambios de Season cuando introdujeron los nuevos objetos, cosas súper heavies y la gente dice, hostia, esto no es tan bestia como otros cambios del pasado sé que puede parecer un poco trivial, puede parecer que tampoco es para tanto ¿no? pero realmente cuando te pones a analizarlo te das cuenta que cambia completamente la percepción que tenemos actualmente de League of Legends, que es básicamente empieza una teamfight, entra el asesino de turno bueno y ni asesino de turno porque todos los campeones tienen unos daños que flipas entran, te one-shotean a 1-2 y la teamfight se ha acabado entonces la idea de todo esto es un poco volver a esas teamfights que teníamos en seasons pasadas donde la teamfight estaba estructurada, duraba más tiempo, no era este one-shot y ya está es decir que había una teamfight mucho más, mucho más teamfight al fin y al cabo ¿no? porque lo que tenemos actualmente de teamfight tiene a ver quién consigue cazar al otro antes entonces vamos a volver a, en teoría, a ver un League of Legends más, que tiene más sentido al fin y al cabo ¿no? entonces aquí hay varias cosas a tener en cuenta y que es también un cambio de meta porque al fin y al cabo los campeones no van a ser exactamente iguales ni de lejos a los que conocemos ahora mismo es decir que la semana que viene, todo esto va a producir un cambio de meta bastante bestia y los champions que se basan en one-shotear directamente, que son prácticamente los asesinos y bueno en esta season también los magos para que no vamos a engañar pues son los que desde mi punto de vista lo pueden llegar a pasar bastante mal esto no quiere decir que tú ya no puedes one-shotear a nadie ¿eh? ojo, porque ellos mismos lo han dicho que quieren reducir el daño pero tampoco que se queden sin daño, es decir si tú por lo que sea llevas una ventaja del carajo y tienes tres ítems y el tío tiene uno, pues obviamente te lo vas a one-shotear porque has conseguido mucha ventaja, estás por mucho oro por delante y te la has currado ¿vale? es decir que esto va a seguir pasando pero lo que no nos vamos a encontrar es el típico, es que el Zed es un claro ejemplo ¿vale? que tiene la hoja dentada esta de daño físico, que la tienes al primer back te compras la espada esta que vale 350 baqueas, te pillas la serrate, la serrate, no sé, ¿cómo se llama? serrate, no sé, algo con D y metes unas tortas que no tienen ningún sentido con un ítem que vale 1100 pues esto no está bien que tú tengas a Zed, que tenga el dragtar, el yomo y el filo de la noche y te pegue un one-shot a un carry, pues esto sí que tiene sentido entonces es un poco buscar el equilibrio ¿qué más cosas? los campeones que yo creo que se van a ver muy favorecidos también son los campeones tanques y los off-tanques es decir, champions que de por sí ya aguantaban muchísimo pues van a aguantar todavía más y el daño que tienen realmente es un tema de daño base más que otra cosa por mucho que te puedas hacer algún ítem o tener algún escalado un poco peculiar hay escalados de armadura, cosas así suelen ser champions que el daño es base y que aguantan ya de por sí mucho pues yo creo que estos campeones los vamos a volver a ver bastante también se está hablando mucho de un cambio de meta en la jungla en el sentido de que los campeones de puro daño y early que era lo que realmente estaba dominando la jungla desde hace un tiempo Lee Sin bueno, Lee Sin es el claro ejemplo cualquiera me da igual, Lee Sin ni Dalí se la sabe jugar muy bien, está genial Lee Sin no tanto porque le han caído 50 nerfeos pero hace un tiempo también estaba muy bien estos campeones que tienen mucho early y mucho daño pues también se espera que se haga un poquito una transición a campeones un poco más tanques y que vuelvan al meta campeones como Zac, como Sejuani, etc. es decir que de una manera u otra porque ya veremos cuál es la realidad porque especular es muy fácil no vamos a conocer, o mejor dicho vamos a conocer un League of Legends que será muy diferente en cuanto a cómo funciona cómo se estructuran las teamfights las cazadas no serán tan heavy si el tío sabe zafarse un poco es decir que al final vamos a tener un juego muy diferente con unos cambios que aparentemente y soy consciente de esto parecen que no son para tanto de aquí a que se le haya dado tanta importancia es un cambio, siendo sincero, necesario espero que no se nos vayan los tanques de madre porque es que esto es lo mismo de siempre y yo estoy muy cansado de ver seasons de tanques porque encima es súper aburrida esas seasons para mí, ¿eh? y que esto lo apliquen correctamente pero que el cambio es necesario yo creo que nadie dice que no porque es que el juego actual es lo que os comento viene un mago con medio ítem te one-shotea viene un asesino con el ítem este de AD te one-shotea viene un carry y cuando te one-shotea el carry cuando tiene cuatro ítems lo vamos viendo, ¿no? pero es un tema que no está bien hecho no está bien equilibrado y por lo menos ya es buena señal que quieran hacer estos cambios luego veremos cómo se hace y por supuesto todos los nerfeos y bufos que van a venir después que ya os aviso que no van a ser pocos precisamente si os ha gustado mucho el vídeo, lo he dicho le podéis dar like, suscribiros y todo esto y nos vemos próximamente en los vídeos que traemos a los diferentes canales incluido el canal de guías de League of Legends que es el de Profesor Tenja y nos vemos también en la plataforma de directos hasta luego, que vaya genial un fuerte abrazo y hablaremos más en detalle cuando estos cambios simplemente en el League of Legends y veamos realmente el impacto que ha tenido en el juego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!